Gloria, aquí tenemos el ají. Me encantan esas variedades de ají. ¿Tienes los nombres o algo así? ¿No? O más o menos sabes... Bueno, o sea, todo sirve para picar, todo sirve para hacer el ají, pero algo así que tengas como una historia. Sí, claro, mire, esto le dicen la campanita por su forma, pero lo que dice su merced, en total son variedades de ají, se las utilizan para tenerlos encima de la nevera, a la mano, para cuando necesitan su ají, ahí lo encuentran. ¡Oh, qué chévere! Bueno, pues ya veremos nuestra nevera allá encima con el ají. ¿Y esta? ¿Qué me decías? Bueno, yo no sé, pero yo la conocía por la sinvergüenza, pero tú me le das otro nombre. Sí, no, aquí le dicen la millonaria, la millonaria, mire, tan hermosa, mire, esta es muy hermosa y además la gente le gusta tenerla por el agüero de la plata, sí, que es que dicen que el que tiene su plantita millonaria es porque tiene plata. ¡Qué bonito! Aquí vemos Bugambil, ¿cierto? Sí, sí, señora, ahí tenemos Bugambil. Y este me encanta, y se diga, oiga, ustedes no se imaginan lo emocionada que estoy yo viendo estas plantas porque yo soy de la montaña, yo también soy de plantas. Este, ¿cómo se llama? Este le dicen el tronco del Brasil o el tronco de la felicidad, pues lo llevan mucho las parejas recién casadas. ¿Ah, sí? Sí, el agüero que le tienen es que es para mantener la felicidad en el hogar y todo eso, la llevan muchísimo, mire, ahí tengo cantidades de troncos. Oyeron damas y caballeros a llevar su tronquito de la felicidad y va a ver cómo va de armonía en su hogar. Yo me estaré llevando uno, aunque ya tengo allá uno, pero se me dañó uno, no porque, sino que yo lo tenía en un frasquito de cristal y se me cayó, entonces se dañó el tronquito. Y ahí va retoñando todavía, así que todavía tengo felicidad. Bueno, aquí vamos a ir con Gloria mirando poco a poco, algo que me llame la atención voy a decirle. ¡Ay! ¿Esta qué es? Esta, esta la llevan mucho. Esta aparentemente es una plantita que no... Bueno, ¿no es la suelda con suelda o es similar a la suelda con suelda? Sí, sí, algo así le dicen. Les cuento. Yo trabajo en la Laguna Sagrada Cacique Guadavida, ustedes lo sabían porque siempre en mis videos. Pero entonces, allá hay, por todo el sendero, hay una que, pues hay una novedad, la suelda con suelda. O sea, esa planta para la época de los sobanderos, que son los famosos ortopedistas, cuando se desencajaba un hueso, entonces ellos lo que hacían era encajarlo, hacían emplastos o cataplasmas. ¿Qué es eso? Maceraban la planta y la ponían en una tela y le colocaban el hueso ya encajado. Y ese líquido que suelta esa planta, pues hace que los huesos se endurezcan. Entonces, de ahí viene la suelda con suelda, es su nombre, ¿verdad? Pero por favor no se automediquen. Aquí hay una que me llama mucho la atención y es la insulina, ¿verdad? Sí, sí, ella tiene varios nombres también. Sí, esto la llaman también vinca verde. Ella florece azul, muy bonito. ¿Y para qué sirve? ¿Solo ornamental o tiene otras propiedades? Es ornamental y para enredadera de cualquier puerta, cualquier portón. Es súper, súper, la llevan muchísimo. Qué bonito. Gloria, y cuéntenme, ¿cuánto lleva usted con este vivero? Con este vivero en la actualidad voy a cumplir tres años. Yo lo estoy manejando. Ah, ya está, está muy bien. Y para estar con tres años veo hermoso ese, ese vivero. Y miren, aquí tenemos las rosas, tenemos los geranios y me gusta porque también vende las, bueno, estos que son pompones o qué? Estas, imagínate, estas las llaman la flor de papel, también se construyen. ¿Es que parece de papel? Sí, sí, qué bonito. Mira, flor de papel. Ay, sí, súper, es súper hermosa y hay en tres colores. Entonces esas ya, las tengo ahí como para semillito. Y esto que es, pues musgo sí, pero ¿alguno en especial? Sí, sí, ese es musgo que yo le pongo a los bonsais, miren, mi bonsai de naranja. Ah, qué chévere. De jade, le tengo bonsais, miren, este también, ¿sí? Súper bonito porque es el jade hembra y el jade macho, allá detrás tengo el jade macho. Ah, sí, miren los aquí. Sí, sí, señor. Ustedes no se imaginan. Ah, ¿esta planta qué es? Otro bonsai sí, pero ¿cómo se llamará? Este, este es bonsai de holly rastrero. Entonces él no crece más. Ah, sí, sí. Los holly son inmensos aquí arriba. Sí. Definitivamente aquí estoy aprendiendo mucho. Sí. Muy bien. Así es clarito. No, con gusto. Y además es que en serio, usted me tiene aquí enamorada con todas estas plantas. Miren todo esto. Ay, aquí tenemos las bromelias o heliconias, ¿verdad? Sí. ¿Qué les dice su merced? Bromelias, heliconias, ¿cómo las llama? Aquí bromelias. Aquí la mayoría de personas me conocen como bromelias. Pero miren, miren, esta flor tan hermosa. Sí. Si ustedes no me creían de las flores, cuando a veces parecen un conito helado con o fresa allá en la montaña, pues aquí lo sé. Y estamos viendo los pensamientos. Si tienes alguna historia de estas plantas, ¿esta cómo se llama? Estas son begonias. Estas son variedades de begonias. Miren. Súper genial. Bueno, y ahora vamos a mirar la parte de las vasijas de barro. Pero, Gloria, lo haremos en el siguiente video. Bueno, Clarita, muchas gracias. 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 Gracias.